Alarco ¿Por qué se abre la barrera? Gool De Inmaculada Alarco En dos tiempos Se defiende la academia, no puede regalado Vamos Tamante Gool Gool De Inmaculada Alarco No, no me digas Gool Lo hizo Mongrunt Ramón 3 a 0 Le pegó Correa Gool 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 De la academia Ramón Pero esta larga Gool 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 GOOOOOOOL pero dice que usted estaba con algo blanco rojo o algo blanco GOOOOOOOL GOOOOOOOL busca arriba Chichisola regalado, regalado oh, golazo GOOOOOOOL tiene que ponerlo en el ranking GOOOOOOOL yo este limite la parrilla GOOOOOOOL además la busca GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Inmaculada cae Noriega, cae en el árbitro ahí está Chichis, esto va a terminar en gol buscando Pechequito, golazo GOOOOOOOL de la Academia Ramón, siguen llegando los goles sí señor, siguen llegando de chalaca, no, mi querido Franco así es, una, de ahí te cuento GOOOOOOOL 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 el equipo que jugó GOOOOOOOL GOOOOOOOL de la logia de Cabeza Malache poner el ataque el chino GOOOOOOOL GOOOOOOOL mira que inicio GOOOOOOOL GOOOOOOOL del Sporting y llegó GOOOOOOOL GOOOOOOOL de la logia lo hizo el Poeta del Sporting 3 a 2 el marcador y va por más golazo golazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL del Sporting lo hizo Donaire Franco Melgar y Chivo Ruiz ahí está gol GOOOOOOOL 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 del Sporting lo hizo Franco Melgar aquí va y le pega el arco GOOOOOOOL 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 de la logia le queda tiempo o no Franco a Luque iba a un lado al otro lado hoy día tiene que ganar la gente GOOOOOOOL 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 ahí está el espate GOOOOOOOL 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 Castillo le pega a ver Al arco GOOOOOOOL del Sporting Empieza ganando en los shootouts 1 a 0 A ver el flaco Aquí está el flaco, el flaco ¡Palo! La calza tocó un poquito Haruki Le podés pegar el palo, Bonatti ¡Saco, saco, saco, saco! Si falla aquí Agustín Aquí está el zurdo Agustín ¡Agustín, Agustín! Esto se acabó Ha ganado el Sporting En definición por shootouts Ramón